Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy día les traigo una producción de 4 castas, como bien dice el título ahí abajo. Esto me lo pidieron hace algún tiempo en un comentario de algún video, no recuerdo exactamente quién fue. Y también, no sé si esta producción ya fue inventada o no, así que si la inventaron, creación de alguien, y si no, creación mía. Y para el día de hoy les traigo buenas noticias y malas noticias. Así que al final del video les diré todo. Se ve así. Es la producción que tenía en mi anterior intro de los videos. Bueno, entonces, la posición es así. El primer rey va a ir boca arriba, encima de la baraja, y los otros 3 van encima de este boca abajo. Los 3, boca abajo. Bien. La primera carta se dispara. Les voy a dar una manera sencilla de disparar, que no les toma ni 5 segundos de aprenderla. Así que bien. Con su pulgar, van a empujar la primera carta hacia abajo, de manera que quede un poco salida de la baraja. Y con el miñique, van a venir y presionar este filo, no en la esquina, este filo, casi en la esquina. Van a presionarlo y se va a formar esta curva de aquí. Lo van a presionar cada vez más hacia adentro, de manera que un momento dejan escapar la fuerza del lado del miñique. Y obviamente, tienen que atrapar la carta. Así que, presionan y la lanzan. Y la otra. Una vez que la atrapan, tienen que hacer flicker. Ya tengo un tutorial de esto. Si quieren una explicación detallada, les dejo aquí el enlace. Y bueno, flicker es un movimiento cerebro. Es un movimiento que se tiene en esta posición primero, índice y pulgar. Se toma con el dedo medio por arriba. Se extiende, fijándolo así. Se pasa el dedo medio encima del índice y luego al revés. El dedo medio debajo del índice y se toma como estaba en el inicio. Entonces, así, dedo medio arriba. Se extiende, dedo medio arriba. Se extiende, dedo medio arriba, dedo medio abajo. Y se trata. En un solo momento. Se hace eso y en esta mano pasa esto. Con el pulgar van a empujar la siguiente casta. Van a meter el dedo anular por debajo de esta. Y encima van a poner su dedo medio y su dedo meñique. Así. Van a extender la casta. Queda atrapada de esa manera. Ahora empujan esta casta hacia arriba. Igual, queda un poco salida de la baraja. Y con su dedo índice van a pasarla, a sostenerla por debajo. En la última parte, en la última casta de la baraja vendría a ser. Entonces, con el índice no lo hagan con mucha fuerza porque puede salir volando. Entonces, solamente háganlo con técnica. Empujan, queda salido y con el índice lo colocan. Esto nunca se mueve. Nunca se mueve de esa posición. El índice está presionando justamente aquí, en esta parte de la baraja, para sostener esa carta. Y al mismo tiempo, se sujeta la baraja con el pulgar y el índice, ya que ésta está sujeta entre estos tres dedos. Bien. Flicker. Y se queda ahí. Recapitulemos. La posición. El unrey boca arriba y los otros tres boca abajo. Bien. Se dispara la primera carta. En este caso voy a dispararla como les enseñé. Se la achapa. Se hace flicker. Y esta parte es sumamente importante. Cuando comienzan a hacer los movimientos que vienen en esta mano de acá, tienen que primero ponerlo boca abajo. Para que al abrir esto, se vea una carta. Recuerda no se sabe cuál es. Y al hacer esto, ya se ven casi todo. O sea, desde aquí prácticamente ya se ve todo. Entonces, se dispara, se atrapa. Al mismo tiempo que el flicker ese con la mano derecha, se viene por este lado. No se lo hace solo en una posición con la mano ahí, sino se viene con los brazos enteros, se relajan y se desplazan hacia los lados. Entonces, se lanza la carta. Una vez que se lo achapa, se desplazan los brazos, la primera carta ya está lista. Esto está extendido. La segunda carta está en posición, como pueden ver. Y ahí está. Todo esto en un solo movimiento. Traten de practicarlo al inicio lentamente hasta que entiendan cómo se ve el movimiento y después, mientras más rápido lo van haciendo, van a ir notando la cierta diferencia de sorpresa en la producción de las cuatro cartas. Los pequeños detalles que les tengo que dar es que pueden practicar este movimiento de aquí, de llevar la carta hacia atrás. Primero practican solo eso, sin juntarlo con este movimiento. Y luego también practican este movimiento. Los dos solos. Al principio pueden practicar este y después practican este. Cuando les salga bien, juntan a ambos. Eso si es que son muy principiantes. Con el tiempo y la práctica sucede todo. Bien. Y bueno, les tenía buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que, como ven, los videos ya han mejorado en su calidad. Se viene una nueva, digamos que comenzamos una nueva temporada aquí en el canal de Mago Pródigo. Y muchos videos que ya he subido los iré borrando poco a poco a medida que vaya pasando el tiempo y voy subiendo otros nuevos. Así que ustedes que están suscritos son los que pudieron haber disfrutado de estos videos y espero que haya sido así. Subiré videos cada dos o tres semanas. Prometido. Nos vemos en la próxima. Mago Pródigo, se despide. ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón! Perdón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!